bueno vamos a tener aquí la primicia del hotel palma real paradisos palma real esto nadie entrado vamos a estar nosotros por primera vez así que chequen lo que va a estar pasando en esto del que va a estar espectacular están recibiendo con un coctelito espectacular muchas gracias por la visita y esperamos que os guste mucho el hotel que ya como comentaba a ser uno de los hoteles top del destino después de toda esta inversión que ya hemos hecho y vamos a tener un total de 596 habitaciones algo muy importante a tener en cuenta es que la mitad del inventario va a ser solo adultos y la otra mitad va a ser para familias dentro del solo adultos vamos a tener la sección atributos de reserva y de la sección familiar se ha creado un nuevo atributo que se va a llamar ni que tenemos tenemos que entrar con nuestro casco porque con eso hay que meterse en la piscina no 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 creo bueno ya tenemos nuestro disfraz de halloween es que vamos a ver lo nuevo de este hotel bueno lo bueno de coger el tour cuando lo están así reconstruyendo es que me van a invitar cuando este esté ready o sea que eso ya me invito pendiente bueno aquí estoy con mi amigo alejandro nuevamente alejandro garcía un andaluz de españa amigo pero pero está aquí en república dominicana muy destacado en el hotel paradisos estamos conociendo ahora lo que es la habitación de lo que va a ser el paradisos palma real espero mirar con el comentario porque todavía está en construcción estamos aquí prácticamente primero que nadie habla un poquito de esta habitación que ahora cuáles van a ser las amenidades cuáles son las metas que ustedes en este hotel bueno para eso es palma real es va a ser un hotel que va a reaperturar el 15 de diciembre de este año y va a ser uno de los mejores hoteles del destino de la isla no solamente por toda la innovación en la infraestructura que se está realizando ahora mismo sino también por los servicios que se van a dar en el hotel ahora lo encontramos en la habitación base que es la union suite garden view y podéis ver aquí un poquito de de las amenidades y del diseño que va a tener colores marrones y verdes muy en línea con la marca paradisos con nuestro slogan que es embrace your nature pueden ir con una cama king o con dos camas dobles y todas las habitaciones tienen tina además de ducha vamos a tener un total de 596 habitaciones y la mitad de esas habitaciones van a ser para familias y la otra mitad sólo adultos además para habitaciones de ruizet como es el caso de ésta tenéis amenidades especiales como las que tenéis aquí que vais a tener vino a la llegada vuestra botellita de ron y mamajuana etcétera y y y y y y y